Este viernes iniciarán las actividades decembrinas con el encendido del tradicional árbol navideño en el Zócalo de la ciudad. Las familias poblanas podrán disfrutar del paseo iluminado en familia. Esto va a ser integrado con unos set de luces e iluminación en el Paseo Bravo. De igual manera tendremos bazar navideño y un corredor turístico gastronómico. En esta ocasión se incluirá a las juntas auxiliares donde se entregarán cobertores y se realizarán actividades propias de la temporada. Habrá más de 100 actividades con las que se estima beneficiar a 150 mil personas. Tendremos posadas en las 17 juntas auxiliares en las cuales también se suman todas las dependencias. En el trayecto de estar visitando las juntas auxiliares vamos a hacer también nuestra campaña de entrega de cobertores. Habrá dos áreas de activación en esta ocasión, una de ellas en el Paseo Bravo y otra en el Parque del Carmen, donde se instalarán fotosets y habrá activaciones permanentes desde este 6 de diciembre. Se sumarán eventos culturales, obras de teatro y venta de productos locales. Para ello se incorporará la iniciativa de Yo Compro Poblano. Habrá colecta de juguetes que serán repartidos el Día de Reyes. En las imágenes Aurelio Martínez para Puebla Noticias, Miriam Espinosa.